La hora de revivir viejos éxitos llegó para la conductora del programa hoy, Galilea Montijo, quien realizó una publicación en Instagram en la que apareció modelando para la revista H sin un brasier que cubriera su pechonalidad. Te invitamos a conocer más de esta historia. La temperatura se elevó en los ordenadores cuando la presentadora Galilea Montijo compartió, por medio de su cuenta de Instagram, una libidinosa imagen en la que se le vio recargada en una roca y con nada más que una tanga que cubrió su zona íntima. En la fotografía se observó a Galilea Montijo con una tanga de hilo en color blanco, completando el estilo con un collar y pulseras metálicas que entonaron a la perfección con su piel debidamente bronceada y su cabello en tono cobrizo. El postre Galilea Montijo fue un rotundo éxito y se hizo acreedor a más de 35.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de 20 horas, una publicación que elevó más que el ánimo de los fans. Los halagos no faltaron en la brillante publicación de Galilea Montijo participando en la revista para caballeros H, mientras que otros usuarios estuvieron de acuerdo en que la estrella de hoy luce igual que hace algunos ayer. Recordemos que la exuberante imagen de Galilea Montijo forma parte de un conjunto de postales que fueron publicadas por la revista H en 2008. A pesar de que la fotografía tiene más de 10 años que fue lanzada, los fieles seguidores enloquecieron por la apariencia de Galilea Montijo, quien en la actualidad no muestra mucho su cuerpo, lo que hizo valiosa la publicación. Fotografía, Instagram con información de diario La Verdad, el gráfico y radio fórmula Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments